El objetivo de esta materia es llegar a realizar ya lo que se traza en un boceto, llevarlo ya a la realidad, de ver cómo queda en una prenda ya puesta, que va a ser un prototipo. Ahí en este prototipo ya ellos están viendo qué es lo que sí nos va a funcionar, qué es lo que no nos va a funcionar, porque no es lo mismo estar dibujando una prenda y ya llevarla a la realidad. Ya cuando la llevamos a la realidad, pues ahí ya nos vamos dando cuenta de qué sí nos puede servir, qué no nos puede servir o qué es lo que nos está faltando para que sea realmente lo que estamos nosotros queriendo diseñar. Me parece de gran importancia esta materia, pues en esta tenemos la oportunidad y además el desafío de materializar, así como de definir y además tener perfeccionados los acabados, ensamblado y todas las partes del prototipado de nuestras prendas. Esta materia es muy importante en noveno semestre, ya que en esta materia ponemos en práctica todos los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera. Vamos aplicando cada una de las técnicas de confección, de corte, de patronaje que vamos aprendiendo a lo largo de la materia. El día a día de los muchachos es estar en la lucha de estar investigando, estar practicando, estar viendo qué es lo que están necesitando para llevar a realizar sus proyectos. Es de estar constantemente en la práctica, de estar viendo ellos qué formas pueden encontrar para lograr lo que es su objetivo de llevar la prenda hasta el final, ya con un prototipo que tiene que estar diseñado exactamente a lo que ellos están deseando. No sé, pero sí el día a día de ellos es muy importante porque cualquier minuto o hora que tengamos hay que estar aprovechando para que sea el máximo rendimiento en su trabajo. ¡Suscríbete al canal! Por otra parte, también tenemos la oportunidad de materializar y realmente darnos cuenta de qué es lo industrialmente posible de hacer para nuestra colección, a nivel de toma de tiempos, para poderlo aplicar realmente de lo que tenemos en un diseño a lo que se va a poder realizar en una industria de manera factible. ¡Gracias! 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 El objetivo de los prototipos es conocer las técnicas que debemos aplicar para nuestras prendas, conocer nuestros materiales, ver cómo vamos a confeccionar nuestras prendas nupciales, conocer la rama en la que estamos trabajando, para de esta manera poder realizar mejores producciones. Los objetivos de estos prototipos son más que nada poder tener una referencia real de qué es lo que se está trasladando del papel a lo material. Estos prototipos nos van a permitir, tanto como poder calcular el valor material y simbólico de estas prendas, no únicamente a nivel de acabados y de vistas, sino también en los niveles estéticos, simbólicos y prácticos. ¿Qué tanto de lo que diseñamos en nuestras prendas nos está sirviendo realmente en esta prenda realmente? Es un poquito de reto porque no es lo mismo representar una prenda en un papel, a ya llevarlo a la realidad cuando ya estamos metiendo lo que son los cortes, la transformación, ya manejando telas, meter las texturas. Entonces es un poquito de reto para los muchachos llevarlo del papel a una prenda física donde ya va a estar realizado lo que es el proyecto que han estado ellos realizando durante las materias anteriores. ¡Suscríbete al canal! La principal razón para poder realizar estos prototipos es, como hemos estado viendo a lo largo de este semestre, realmente darnos cuenta qué es lo que nos sirve de lo que diseñamos y qué es lo que realmente se puede producir. Por otro lado también nos damos cuenta de todas las partes técnicas que nosotras tenemos que saber para la confección y elaboración de estos prototipos en el momento de una línea de ensamblado, tenerlos bien presentes y poder cuidar la calidad de estos productos. ¡Gracias! Son varios los puntos que debemos de tener en cuenta en esta materia, así como conocer los materiales que sean de buena calidad, ver qué habilitaciones vamos a trabajar en ellos, ya que en el área nupcial es muy importante la calidad de los materiales, llevan muchas habilitaciones y detalles que a simple vista no podemos ver, pero al estar desarrollando las prendas vamos conociendo todos esos materiales y qué materiales nos van a dar mejores acabados, qué van a hacer nuestra producción una mejor prenda. Me parece que esta materia es uno de los pilares esenciales de nuestra carrera, no únicamente porque nos va a permitir crear, si es que lo deseamos, una línea de carrera hacia la confección, sino que también nos permite, si estamos en el área de diseño, patronaje, o si nos dedicamos a cualquier otra parte de esta amplia carrera, nos permite tener una referencia clara de qué es lo que vamos a realizar físicamente sin desviarnos de la realidad. Y esto me parece que es vital para que un diseño que tengas en papel, en lo físico, sea exactamente como lo visionas y cumpla con todas las expectativas que tiene un consumidor de lo que tú le estás ofreciendo. La materia de elaboración de prototipos es muy importante a futuro, pues ya que es esta la materia que nos introduce a la vida real. A la vida real laboral que nos enfrentaremos al salir de la carrera, ya que esto es lo que vamos a realizar al estar titulados, ya sea que nos dediquemos a confeccionar o a realizar otro tipo de actividad del diseño de moda, al haber estado en esta materia, nos hace darnos cuenta de todas las necesidades que debemos tener presentes y aspectos para realizar colecciones en el futuro. Mi consejo es, de hoy y siempre, siempre les he dicho que la práctica es lo que hace el maestro, que practiquen mucho, que pierdan los miedos, que se pongan ellos a ver las posibilidades de donde poder proyectar más su experiencia, su interior que ellos traen de aprender, de expresar lo que ellos quieren. Aquí lo más importante es la práctica, practicar muchísimo, porque si no nos ponemos a practicar, pues no podemos avanzar un poquito más, nos quedamos en un mismo punto. Entonces aquí el consejo es la práctica, mucha práctica para ellos. La invitación yo se la haría a todos los jóvenes que tengan la inquietud de elaborar, de la creatividad, de diseñar. Muchos desde chiquitos traemos la inquietud de hacer nuestras prendas para nuestras muñecas, de empezar a jugar con los recortitos que dejaba la abuelita por ahí. Entonces, esta carrera es muy rica, porque no nada más nos enfocamos a lo que es la confección. Aquí de nuestra carrera pueden salir varias ramificaciones en lo que es la industria textil, puede ser enfocarnos a blancos, a zapatería, a bolsas. O sea, nuestra carrera no se limita en un círculo, sino que es muy amplia y muy enriquecedora. ¡Gracias! La moda realmente es negocio y lo queremos ver como negocio, porque al fin y al cabo un egresado lo que quiere es vivir de su arte y de su creatividad. La ingeniería lo que te ayuda es llevarlo a cabo, es llevar que ese producto que tú diseñaste, más bien tu diseño, que creaste en una colección, lo puedas producir. Y que al momento de producir tengas una estrategia y una ingeniería que sea viable en precio, en mano de obra y en tiempo. Entonces, todo esto se resume en dinero. Entonces, el alumno, para él es importantísimo conocer cómo es que se puede producir, cómo es que una prenda en serie se puede producir de una manera y cómo una prenda, si es un diseño personalizado, también se puede producir de una manera también eficiente para que también sea un negocio. Es importante conocer la estructura de las prendas para el momento de ir a la práctica, saber cómo están estructuradas y equivocarse lo menos posible, además de reducir el número de acciones. Si es posible coser una parte, como por ejemplo es el talle, y a la vez coser la manga, entonces ahí ya se reduce en algún cierto número de acciones y es más eficaz, porque es estar utilizando la máquina y menos movimientos, y es más fluido, es más fácil, es más práctico. La ingeniería dentro del diseño, no solo de una colección, es muy importante, ya que nos permite y nos da las herramientas para poder conocer estos procesos que se necesitan para la confección, para la manufactura, para la cotización de proyectos de moda. O sea, ya tenemos cómo va a estar hecha, entonces ya solamente nos vamos a pasar a la máquina y todo lo que está en el diagrama simplemente lo vamos a pasar a la máquina simplemente haciéndolo. Revisamos todos los procesos, entonces ya sabemos dónde va qué pieza, qué pieza va primero, cómo se va a coser, con qué máquina, y entonces ya tenemos todo el proceso en la mente. Es importante conocer con qué materia prima contamos para saber si es viable o si es posible realizar una prenda. Hay prendas que necesitan cierta maquinaria, entonces tenemos que conocer todo lo que tenemos para poder elaborarlo. Es importante conocer todo sobre la prenda, para que podamos elaborarla, para que sea posible. Al momento de diseñar, nosotros dibujamos las prendas, pero a veces simplemente las estás dibujando y no tienes una idea de dónde vas a poner el cierre, cómo se va a poner, es posible ponerla, poner la manga o el cuello de cierta manera, de alguna manera puede evitar el movimiento, es incómoda, se vuelve pesada. Es importante conocerlo porque tenemos que estructurar una prenda que sea funcional. El diseño es para facilitar la vida diaria, no para complicarlo. Bueno, la materia prima es una de las cosas más importantes dentro de estos proyectos de moda, ya que sabemos que no todas las telas, bueno, ninguna tela es igual. Entonces, cada una nos da características diferentes. Entonces, es importante seleccionar bien esta materia prima en función de estas funciones prácticas y estéticas que buscamos dar a nuestro usuario y a nuestro mercado meta, según lo que se quiera de la prenda. ¡Gracias! 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 Es muy importante conocer los materiales con los que vamos a trabajar antes para saber si es posible. Algunas veces buscamos que, por ejemplo, un vestido tenga cierta caída, cierto movimiento, que sea suave, que dé para hacer ciertas actividades, según sea el evento, por ejemplo, para una boda, para algo más casual, para hacer deporte. Los materiales son lo más importante, ya que van a hacer que el diseño sea funcional o no. Bueno, el análisis durante todo el proceso, tanto de diseño como de confección y finalización de un prototipo, principalmente, nos ayuda a ver y observar en qué podemos mejorar nuestros prototipos, si podemos reducir tiempos, si podemos reducir acciones, si podemos mejorar el pegado de un cierre o una bastilla y qué acabado le podemos dar para que nos dé ese efecto que nosotros buscamos. ¡Gracias! 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 Dentro de nuestros objetivos del plan de estudios es que el alumno, cuando egresa, él puede crear su propia empresa. Es por eso que se crea una colección y con esa colección, ellos, su intención es que realmente la vuelvan un negocio. Yo, ese es mi objetivo, yo creo que más que el contenido como tal de la materia, para mí como maestro es importante que el alumno vea que ellos en sus manos ya tienen un negocio, ya tienen su diseño, ya tienen sus prototipos que ya hicieron en las diversas materias y que en mi materia como tal, como en la ingeniería, es cómo lo van a producir, con qué mano de obra se van a acercar si es que ellos no lo van a elaborar, con qué tipo de proveedores van a comprar su materia prima, que sea de acuerdo a su cliente y de acuerdo a su mercado. Que el precio sea viable también a la hora del término de su confección y que después ellos encuentren el punto de venta adecuado de acuerdo a su mercado. Entonces, de cierta manera, aquí lo que se les enseña en la materia es cómo lo van a producir. Desde una prenda, cómo ser eficientes a la hora del corte, del ensamble y del terminado de la prenda. Si ya hablamos en una producción más grande, que es lo que yo les digo, ustedes pueden empezar a producir 50 playeras, 40 pantalones, no sé, X, 3 por talla. Piénsenlo así, 5 por talla si hablamos de 5 tallas. Ustedes ya tienen un rango de tallas. Entonces, ¿cuánta materia prima necesitan en cuanto a tela? Pues busco mi proveedor que me va a dar esa facilidad. Ya tengo yo mis moldes porque yo ya los tengo de otra materia. O sea, ya tienen su estructura, nada más es llevarlo a cabo. Entonces, sí, la finalidad. Esta es la finalidad última, que no menos se sientan con la seguridad de que ellos puedan crear su propio negocio. Pues, primero que nada, para que un negocio sea rentable, hay que conocer primero a nuestro mercado, a quién está dirigida la marca, quiénes van a ser nuestros posibles compradores. Para que pueda tener éxito, primero hay que conocer a nuestros compradores o posibles compradores. Saber qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. Conocer qué es lo que está en tendencia también es muy importante, ya que es lo que marca la moda en la era actual. Ellos se pueden insertar mucho en lo que es el área de calidad, como gestor de calidad. También puede estar en la parte de producción, cuando se hacen lo que son las contramuestras. Aquí llamamos contramuestras, lo que viene siendo la repetición de un muestrario para los agentes de ventas. Entonces, también un diseñador también se puede encargar de esa área o también como apoyo en la parte de ingeniería para sacar diagramas, desgloses, los tiempos de confección que se llevarían en la prenda. Entonces, yo pienso que eso es lo rico de nuestra carrera, que el alumno puede, hay muchas vertientes y además de que es el diseño, puede también a lo mejor ser patronaje, puede ser también en la parte de producción. Puede ser, yo pienso que esa es la finalidad que tenemos, que ellos crean que sí lo pueden hacer. O sea, se les da todas las herramientas para que lo puedan aplicar. Bueno, de las estrategias principales que nosotros tenemos para un buen desarrollo de estos proyectos son los mencionados desgloses de procesos que nos facilitan las acciones a realizar para dicha prenda o dicho conjunto y también la optimización de tiempos en base a las acciones que se van a hacer. Con esto se hace un poco más rentable la elaboración y la manufactura de estas prendas y nos permite un ahorro de costos, así como las estrategias, pues obviamente de marketing, de difusión de nuestros productos y de nuestra marca. Algunas estrategias de marketing también pueden implementarse de forma fácil. Podemos usar las redes sociales como son Instagram, Facebook o incluso crear nuestra propia página para que las personas sepan que existe una marca porque con lo que vino de la pandemia se crearon muchas marcas virtuales y tuvieron un gran éxito. Al no ir a ver prendas de forma física se podían crear catálogos, se mostraban fotografías. Entonces era una forma muy rentable de mostrar la página, de mostrar una marca. Me voy a remontar cuando también yo quería ser diseñadora, ¿no? Cuando yo tenía la ilusión de que quería entrar a la universidad porque quieras o no, eso es lo que como que uno como alumno de prepa tienes la ilusión. Que sí es una carrera que te puede dar mucho la parte creativa, ¿sí? La ilusión de crear prendas únicas, coloridas, no sé, con muchísimo creatividad. La calidad, sí es una parte importante porque tienes que tener esa sensibilidad a la textura, al color, pero más que nada que vean que esta carrera pues es formarnos con un todo porque al fin y al cabo, como ya lo mencioné, la finalidad de la carrera es que te salgas siendo un profesional que tú puedas crear tu propia empresa o que te puedas insertar para una industria en apoyo a la industria. Entonces, pues hay muchas vertientes y que no esperen nada más diseñar, que se esperen también el diseño, el dibujo, perdón, las materias que son, en mi caso, que son de ingeniería, que tenemos dos durante la carrera, que también son importantes, que ven costos, que ven administración, que ven mercadotecnia, o sea, es un todo. Entonces, yo les diría que lo vean como ese campo que los va a apapachar para crearse un buen diseñador, no nada más diseñando prendas, como a veces no lo quieren ver en el internet, que ahí nomás agarras una tela con diferentes colores y vas a crear, porque tienes que conocer cuerpo, tienes que conocer personalidad, tienes que conocer a tu cliente, tu mercado, tus puntos de venta, es como algo más completo. Es que tengan esa apertura y que se vayan adaptando y que se emocionen y que saquen lo mejor en cada una de las materias. Que se sientan seguros, más que nada, que se sientan seguros de lo que ellos están ya creando, porque si ya vemos su colección final, cada uno de estas colecciones tiene su ADN. Es tan impresionante que tú ves al alumno y el alumno se refleja en sus diseños y eso es algo importante porque eso es su esencia como diseñador. Entonces, que se la tienen que creer, más que nada se la tienen que creer, que lo van a lograr, que pueden, muchos campos donde pueden ejercerlo de acuerdo a cada quien su temperamento, su creatividad, su personalidad, su tenacidad, pero que esta carrera pues es muy noble y que no se desesperen. O sea, es de trabajarle todos los días, es de ilusionarte todos los días y que tu creatividad la tienes que estar cultivando porque es la parte de nuestros cursos como diseñadores y que les deseo lo mejor y que espero que nos encuentren en el camino porque luego al final todos nos conocemos de cierta manera y luego nos vamos a hacer colaboraciones. Me ha tocado que yo ocupo algún servicio de algún exalumno y los contacto. Entonces, creo que hacemos mancuerna porque a lo mejor no todos se dedican a un cierto tipo de guardarropa y a veces ocupamos quien nos eche la mano. Entonces, eso es algo importante que ellos se sientan con la seguridad plena de que sí, sí nos vamos a encontrar como colegas ya en la industria.